Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Lectura del Libro del Éxodo Capítulo 14 Versos 5 al 18 En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron ¿Qué hemos hecho? ¡Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas! Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto para que persiguiera a los hijos de Israel mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Pijajirot frente a Baal-sefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha Y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo Para que los israelitas entren en el mar sin mojarse Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan Y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército De sus carros y jinetes Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón De sus carros y jinetes Los egipcios sabrán que yo soy el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor